Quiero hacer un congreso del UNEDO Hay que tener muy claro esto al comienzo de estudiar qué es la política. Porque cuando el sistema se corrompe, y sobre todo se corrompe también el sistema jurídico, o es decir, los jueces, cuando la propia justicia se corrompe, es como cuando una persona le da el SIDA. El SIDA es un sistema inmunológico. Cuando hay una enfermedad, actúa el sistema inmunológico y mata a la enfermedad y uno sigue. Bien, pero si alguien me ataca al sistema inmunológico, cuando me ataca una enfermedad, ya no tengo yo respuesta, porque mi sistema defensivo, que es inmunológico, está enfermo. ¿Y quién va a salvar al sistema inmunológico? Nadie. No hay un sistema inmunológico de un sistema inmunológico. No hay. ¿Qué le pasa a esa sociedad? Entra una crisis espantosa. Y eso es lo que nos está pasando. El Poder Judicial mismo, que debía castigar a los corruptos, está corrompido. ¿Se acuerdan de aquella película, La Ley de Herodes? La Ley de Herodes es una clase de política extraordinaria. Y también la que últimamente se ha dado como película. Sería bueno tomar en el curso y hacer una discusión teórica sobre la dictadura perfecta, que es otro tipo de corrupción. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro.